¿Cómo definir el perispíritu? Hay muchas maneras de definir el perispíritu. Pues yo he intentado, vamos a mencionar algunas de ellas, para ver si nos queda más claro la idea. Dice, el perispíritu es sustancia semimaterial que sirve de primer envoltorio al espíritu y liga el alma con el cuerpo. El perispíritu es el modelo organizador biológico que se encarga de plasmar en el cuerpo físico las necesidades morales evolutivas a través de los genes y cromosomas, puesto que siendo indestructible se hace etéreo, se purifica durante los procesos reencarnatorios. Es el conductor de la energía que establece la duración de la vida física, así como es responsable por la memoria de las existencias pasadas, que archiva en las telas sutiles del inconsciente actual, proporcionando reflejos o recuerdos esporádicos de las existencias que ya hemos vivido. Este vehículo sutil y organizador es el encargado de fijar en el cuerpo los traumas emocionales, así como las aspiraciones de belleza, del arte, de la cultura, las mando en los sentimientos, las tendencias y las posibilidades de realizarlas. Y seguimos con el perispíritu. Es el envoltorio sutil, perezne del alma, que posibilita su interacción con los medios espirituales y físicos. Esto es todo repetido, pero para que veamos cómo cada persona, sobre todo estas personas específicas que hacen estos textos, como lo ven de distinta manera, siendo lo mismo. Voy a decir más o menos un poquito para que veamos estos personajes, que es para ellos el perispíritu. Allan Kardec dice, el perispíritu, envoltura semimaterial del espíritu en los encarnados, sirve de lazo o intermediario entre el espíritu y la materia. En los espíritus errantes, quiere decir en los espíritus que están en el mundo espiritual, constituye el cuerpo fluídico del espíritu. León de Nice nos dice sobre el perispíritu. Envoltorio fluídico, permanente, invisible a nuestros sentidos naturales, que acompaña al alma en su evolución infinita y con ella se mejora y purifica. Este texto está en el libro Después de la muerte. Y sigue diciendo, el alma durante la vida corporal, como después de la muerte, está constantemente revestida de una envoltura fluídica, más o menos etérea o sutil, participando del alma y del cuerpo material. El perispíritu le sirve de mediador, transmite a las almas las impresiones de los sentidos y comunica al cuerpo las voluntades del espíritus. En el momento de la muerte, se desprende de la materia tangible, abandona el cuerpo a las descomposiciones de la tumba, pero inseparable del alma, conserva la forma exterior de su personalidad. André Luis nos llamó también psicosoma o cuerpo espiritual. Yo he leído muchos textos en los que me aparecía la palabra psicosoma y hasta que ya me di cuenta al principio de que se estaba refiriendo a lo mismo, yo creo que hay muchas personas que esto les puede pasar. Entonces, psicosoma nos está diciendo que la psico se nos define como alma activa o mental y soma como materia corporal de un organismo vivo. Esta palabra la encontramos muy a menudo en varios textos, en sustitución del perispíritu como palabra. El perispíritu, este cuerpo espiritual, posee todo el equipamiento de recursos automáticos que gobiernan a los billones de entidades microscópicas al servicio de la inteligencia, en círculos de acción en que demoramos. Woodward, filósofo escocés, estudiándolo, dice El perispíritu es el mediador plástico a través del cual pasa el torrente de materia afluente que destruye y reconstruye incesantemente el organismo vivo. Y por último, Joan Gaspar Labater, que fue un escritor filósofo, teólogo, protestante, suizo, de lengua alemana, vivió en 1741 a 1801 y escribió en una carta que le mandó a la emperatriz rusa que decía El alma perfecciona su existencia en su materia las cualidades del cuerpo espiritual, vehículo este que con el que continuará su existencia después de la muerte y por el cual concebirá, sentirá y actuará nuevamente en las existencias sucesivas. Podemos ver como desde tiempos muy remotos ha sido percibido por personajes muy ilustres, o sea que el perispíritu ya tiene su parte anterior que el espiritismo lo que ha hecho a través de la comunicación de los libros de la codificación y de los espíritus mandarnos la información para que nosotros lo activáramos. El perispíritu se modifica con cada encarnación que realiza y con cada viaje al mundo espiritual que hace entre una vida y otra, bajando y aprendiendo siendo esto una necesidad de la ley de progreso. Se ha comprobado que nuestras enfermedades, producto de nuestras angustias y frustraciones, se manifiestan primero en el perispíritu y luego pasan al cuerpo físico. Un cuerpo influencia al otro porque se interconectan permanentemente. Obviamente el que comanda todo es el espíritu que es quien piensa. Recordemos que el espíritu o alma, aparte de ser el principio inteligente de la creación, es esa llama divina que nos hace ser lo que somos, es el pedacito de Dios del que estamos hechos. Es nuestra esencia. Gracias por ver el video.